La verdad es que es re lindo que los chicos en su día, en el día del estudiante, en el día de la primavera puedan disfrutar del predio municipal de manera tranquila, de manera segura, haciendo actividad física, recreación sana. La verdad que para nosotros el cuarto año que nos llevamos adelante es algo muy positivo, ¿no? Y año a año que puedan venir y puedan saber la mamá, los papás que vienen a un lugar que están seguros, que obviamente es este predio que está toda a disposición de ellos para que se puedan divertir de manera sana, para nosotros nos reconforte mucho. Lo que es recreación, deporte, cultura también, o sea, hay un montón de cosas, de actividades que se hacen durante la jornada, más allá de la carrera de los colores, para que los chicos se puedan divertir, que obviamente estén pensando en algo positivo, en algo bueno, ¿sí? Que nada tiene que ver con todas esas cosas que muchas veces, mediante los medios de comunicación, vemos nocivas, y nosotros la verdad que trabajamos para que todos se alejen de ellos. La búsqueda de construir el lugar de la familia tiene que ver con eso, ¿no? Podemos fortalecer diferentes políticas públicas que tengan que ver con la inclusión y con la participación ciudadana, pero de manera sana, ¿no? Entonces, son diferentes cosas que se vienen trabajando para que esto sea una realidad del día de mañana. Esperemos que sea en un futuro breve. ¡Suscríbete!